Información inmediata Y Paul Desenblanc, parlamentario andino, presentó a la mañana de este martes una denuncia en fiscalía en contra de los de dos directivos de la izquierda democrática por presuntamente desobedecer un fallo del tribunal contencioso electoral La noticia requiere profundidad En Notimundo están los protagonistas de la noticia El contacto a esta hora es con la licenciada Analia Ledesma, presidenta de la izquierda democrática para hablar sobre las denuncias a la directiva de una organización política que evidentemente está resquebrajada y no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo Analia, gracias por estar con nosotros, Fausto Yeper le saluda, bienvenida Hola Fausto, ¿cómo está? Buenas noches a todos los amigos de FMMU Gracias, buenas noches, ha habido ya más allá de visibles diferencias dentro de izquierda democrática Y hoy se han ahondado precisamente con la decisión de proponer a Carlos Rabascal por un lado y estas pugnas internas ¿Hacia dónde va la izquierda democrática? Bueno, la izquierda democrática ha seleccionado a sus precandidatos en elecciones primarias que fueron llevadas a cabo este fin de semana en la provincia de Manaví Con estupor y lamento recibo una denuncia completamente infundada en mi contra esta mañana por esta persona que lamentablemente no ha podido satisfacer sus apetitos políticos Y está intentando nuevamente resquebrajar la izquierda democrática Lo cual no es real, puesto que nosotros nos encontramos en una gran porción, una gran facción de la izquierda democrática En un gran conglomerado de personas, unidos de esta vez completamente de cara a las elecciones que se vienen en este periodo Entonces, es lamentable que por el disgusto de estas personas, pues se quieran de alguna manera dar esta imagen a la ciudadanía Esto, como le digo Fausto y estimados amigos de FM Mundo Es lamentable porque esta sentencia de esta causa 50 Que efectivamente cuando tenemos pleitos, disputas, se llevan a cabo en justicia electoral Esto ya es evidentemente una clara persecución en mi contra Si bien es cierto, yo vivo y yo he pasado ya más de dos años de violencia política Esto ya raja sobre los límites permisibles No pretender que por un asunto de justicia electoral Enviar a un tema penal que podría incluso ser palabras mayores Es lamentable por una persona que justamente entra a la izquierda democrática Con estas mismas excepciones Es decir, él nunca fue afiliado a la izquierda democrática No es afiliado a la izquierda democrática Y ahora, porque no ha podido ser precandidato Porque para ser precandidato se necesita el apoyo de 15 personas Provincias, organizaciones de la sociedad civil Para poder tener un sustento que lo respalden como precandidato Y no tener esta participación Pues entonces esto es una pena para toda la organización Y le señalan a Analia precisamente por haber reformado la normativa interna Para adaptarla y lograr que llegue Carlos Rabascal a ser el precandidato a la presidencia Vamos a escuchar las declaraciones de Desemblanc en este sentido Lo comentamos enseguida Antes de escuchar estas declaraciones Sí me gustaría hacer claro con la ciudadanía Estos son blasfemias, son calumnias No se ha reformado nada Lo que se ha hecho es una actualización a normativa nacional Y la salvedad de los dos años que se establece en el reglamento y en los estatutos En la misma forma que él entró a ser candidato Porque él no, por accidente Porque el candidato a parlamentario andino se accidentó Y luego el segundo no aceptó El tercero, ese señor no estaba afiliado a los dos años Y ahora lo que está denunciando precisamente es esto Y hay que decir que la presidencia de la izquierda democrática Tanto el Consejo Ejecutivo Nacional Tienen la potestad y la salvedad de eximir de ese requisito Siempre y cuando no se aleje de la línea política La persona o las personas que pueden llegar a ser candidatos Es precisamente como él llegó a ser parlamentario Y es una lástima que no se acuerde Como entró a la izquierda democrática Hablan ustedes repetitivamente sobre la línea política Sobre la ideología Pero es algo que a cualquier persona Incluso alejada de la política Se da cuenta Rabascal no está en esa línea Mire, Fausto, no es una cuestión mía Hay una palestra de precandidatos Pero entonces ahí ya no es una cuestión suya El Consejo Nacional Electoral de Izquierda Democrática Recibe hasta el 9 de agosto Que estaba estipulado de acuerdo al Consejo Ejecutivo Nacional Las precandidaturas Puede ser la de Rabascal Puede ser la de Landazuri Puede ser cualquier precandidatura Sin embargo, hasta ese día No hubo más postulaciones Para tener esas postulaciones De acuerdo a este reglamento Que está desde el 2020 Y que ha sido actualizado por el Consejo Ejecutivo Nacional Solo para estar acorde a la normativa nacional Pero esta salvedad de los dos años Existía en este reglamento al 2020 Existe en esta del 2023 Y esta sentencia a que se refiere Esta denuncia impundada en mi contra Tiene que ver con los reglamentos Sobre la directiva nacional O sea, esto ya es un ataque Completamente personalísimo El cual lamento, lamento como la que más Porque esto, o sea, se presta confusiones Y usted piensa O la gente puede pensar Que yo he querido O yo he favorecido tal o cual candidato Yo no he tenido nada que ver Con la elección de precandidatos Ni a asambleístas Ni a presidentes Ni a vicepresidentes Pero entonces usted tampoco se siente Usted tampoco se siente representada A cabalidad por Rabascal Tomando en cuenta La cercanía que ha tenido Histórica, evidente Aunque la quiera negar hoy Con el corrismo Bueno, la verdad No es cuestión De sentirse representado O no, en mi caso Este momento Sino de respetar la institucionalidad Recordará que yo no estaba de presidenta Y que la presidencia nuevamente Por sentencia del contencioso Llega a mí hace menos de un mes Entonces Los precandidatos Entre esos estaban Iván Sequizela Estaba incluso Guillermo Alandazuri Estaba una serie de precandidatos Que tenían que llevar a cabo un proceso Este proceso Para que lleguen finalmente a primarias Ahora es fundamental decir Que La persona de Carlos Rabascal Con lo que he conversado Este último mes Que he tenido El contacto Y el acercamiento Tiene un pensamiento Completamente socialdemócrata Ahora que ha estado En otro En otro binomio Representando Otra tienda política Esto particularmente Ya no es de mi competencia directa Esto es lo que se ha llevado Y se ha filtrado En elecciones De primarias Y es que los otros Precandidatos O los molestos O los denunciantes No lograron Llegar a este proceso Y por eso es que Están vociferando Pues entonces No tienen que hacerlo En mi contra Es una lástima Que no hayan podido Reunir los apoyos Para llegar a ser precandidatos Entiendo que usted No quiera que esto Sea de su competencia Pero usted es la presidenta Del partido Y vemos Y un poco Por lo que usted me dice Estaba Saquizel Estaba Alandazuri Arrabascal Y no le No le da O qué sensación Le provoca esto De ver un partido Prácticamente sin estructura Sin norte Bueno, mire Como directora Y como presidenta Del partido Cuando estuve Hasta el mes de abril Yo intenté Reactivar el Instituto De Capacitación Y Formación Política Tenga usted en cuenta Que no nos han entregado Fondo Desde el 2021 Es decir Nosotros no tenemos La capacidad Para hacer Información política Directa Yo lo estaba haciendo Vía Zoom No tenemos La capacidad Para hacer Unas grandes Convenciones En hoteles de lujo O en coliseos Porque no tenemos Fondo Entonces es difícil Tener también Cuadros directamente Propios Que puedan Sostener Una elección A la presidencia De la república Entonces esto es fundamental Decir Que Tampoco ha sido Una tarea fácil La que he tenido Que tener Desde hace un mes Que estoy como presidenta Para tener Un cuadro Propio a la presidencia Cuadros A la asamblea nacional Pero lo que sí Tengo que decir Que Carlos Rabascal En este tiempo Que he podido tener Conocimiento Y conversar con él Me parece una persona Que se alinea A la línea Centro izquierda Que es socialdemócrata Que haya participado Lo que haya hecho En su vida anterior Yo pienso Que tampoco Tiene que ser Una suerte De INRI Para las personas En no poder participar Lo que ocurre Y es que una presidenta De un partido Candidatos Y también Que respetan Sobre todo La democracia Interna del partido Y que también Goza de nuestra confianza Es importante Decir que La militancia Amplia Y abierta Ha puesto su confianza En las primarias En Carlos Rabascal Ahora Por unas dos O tres personas Descontentas Entre ellos Landazuri O esta persona Que le digo Que viene violentándome Hace más de dos años Que no me gusta Ni nombrarle Quiere denunciarme Penalmente por eso O sea Cuánto le lamento Tendré que defenderme Y seguramente Quienes van a ir a la prisión No seré yo Sino tal vez ellos Con lo que usted me cuenta Que no ha habido Este instituto De formación política Con todos los problemas Que han tenido No tener incluso recursos Pero me leo un poco En sus palabras También una suerte De Resignación Por la llegada De Rabascal Y es un poco Los cuadros Que han tenido Básicamente Es un tema De resignación Lo que ustedes Tienen con Rabascal En la lista No, definitivamente No, Fausto No es un tema De resignación Nosotros estamos Muy motivados A participar En esta contienda Electoral Con las posibilidades Que tenemos En este momento Le digo Que yo he tenido Que afrontar Todo un proceso Con un equipo Muy minúsculo Y estamos sacando Adelante Al Partido Izquierda Democrática Que pretenden Dinamitar Unas cuatro personas Que pretenden Seguir Lacerando De la izquierda Democrática Estas cuatro personas Es lamentable Quizás No sea No sea La panacea Lo que Están Pensando Que hacen Pero en realidad Están De Ante el país Nosotros Como dice Veinte Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional Ahora El Consejo Ejecutivo Nacional Se compone Con las veinticuatro Provincias Y las tres Circunscripciones Del exterior Y unos tres Delegados De los GATS Lamentablemente O afortunadamente En democracia La mayoría manda Y es decir Si yo no soy candidato Tengo que hacer Tremendo escándalo Tremendos Denuncias De esto No me parece Pertinente Y pienso que Más me suena A temas De un muchacho Malcriado Que no ha logrado Sacar Sus apetitos Personales Pasa que la pugna En izquierda democrática No es de ahora Viene de hace Varios meses Incluso desde El periodo legislativo Anterior Y esto es lo que Lleva Precisamente a hacer Este tipo de Cuestionamientos Con esto Cierro Nada más Analia Usted se refería Al hecho De que Dentro de Izquierda Democrática Se ha tomado Estas Decisiones Pero Hay Hay facciones De la izquierda Democrática ¿Es el reconocer Que están Divididos? Bueno Yo no puedo Reconocer Que estamos Divididos Yo no puedo Reconocer A esto Como una Facción Definitivamente La izquierda Democrática Se encuentra Unida Estamos Fuertes De cara A las elecciones Se ha Autodepurado De algunas Personas Que no Le hacían Bien al Partido Y ahora Lo que estamos Tratando De hacer Y pienso Que lo vamos A hacer Muy bien Es ir Con un binomio A la presidencia De la república Vamos a tener Candidatos A la asamblea Nacional Y para las Posibilidades Que tenemos En este Momento Yo pienso Que es Fundamental El trabajo Que se está Haciendo Y que se ha Hecho A medida De las posibilidades Y luego De tantos Embates De violencia Política Machista Que he sufrido Y que no Me han dejado Tener una Gestión Prolongada Y continua Para hacer Un escogitamiento A través De el Instituto De formación Y capacitación Política Manuel Córdoba Galarza Ahora Yo pienso Que tenemos Un gran cuadro Que es Carlos Rabascal Es una persona Que tiene Un pensamiento Socialdemócrata Que se ha Afiliado A la izquierda Democrática Que ha jurado Lealtad Al himno De nosotros Y yo Confío En esta persona Junto Con el Binomio Estamos Apostando Por una Tercera vía Que merece La reconciliación De todos Los militantes Y yo pienso Que esta tercera vía No es una tercera vía De discurso Como se han robado El discurso Muchos otros candidatos Sino que nosotros Estamos apartados Verdaderamente De esta línea Neoliberal Gobernante De esta izquierda Con tintes De narcopolítica Y definitivamente Pienso que Carlos Rabascal Puede aportar La reconciliación Y la tercera vía Que el país Tanto necesita Y seguramente Vamos a estar En esta segunda vuelta Analia Gracias nuevamente Por haber estado Con nosotros Estaremos igual Pendientes Daremos seguimiento Seguro A lo que ocurre También dentro De la izquierda Democrática Nuevamente Gracias Un abrazo Fausto Buena noche Ha sido la licenciada Analia Ledesma Presidenta de la izquierda Democrática Hablando sobre Las denuncias De la directiva De esta organización Política Que se han decantado Por Carlos Rabascal Analia Ledesma Ha dicho que Lo que haya ocurrido Con su pasado político De alguien que ha sido Muy cercano Al correísmo Hoy No es algo Que pese Al menos dentro De izquierda Democrática Esto es Notimundo Estelar Siempre bien informados Usted está escuchando